¡Sí! El gol de Racing de Cime. Golazo de Racing encaró en soledad Baltasar Rodríguez dominando la pelota. Encontró el espacio puerta de media luna. Fusiló a Costa que voló hacia el palo derecho. Gana Racing 1 a 0 en Lanús por el golazo de Baltasar Rodríguez que ya grita 5 en el campeonato. ¡Qué golazo hiciste! A Costa el arquero. Se vendrá la orden de Rapalini. Máxima atención. En el estadio del Granate. ¡Hay penal para Racing! ¡Va Piovi! ¡Tirol! ¡Gol! De Racing. Gonzalo Piovi. Minuto 52 del primer tiempo. Le pegó fuerte. A media altura. Lo venció a Costa que se arrojó hacia la derecha. Piovi lo necesitaba en lo personal. Por tanto cuestionamiento. Por baja en el rendimiento. Por haber fallado el penal en Florencio Varela. Frente a Defensa y Justicia. Y Racing, ni les cuento lo que está necesitando esta victoria. En la noche de Lanús. En la fiesta del Pepe San. El grana con dos menos. Y Racing está ganando 2 a 0. Rvasal. Ravalsal. R.